Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente en la cocina estoy listo para hacer un platazo, o sea, un salteado de pescado. Tengo una sartén al fuego, se está calentando, recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego como este. Así que dejo la sartén que se siga calentando, busco materia grasa, que en este caso va a ser aceite de girasol, que tiene vitamina E, que es un antioxidante, por eso uso aceite de girasol. Bueno, pongo un poco de materia grasa, un poco, son tres cucharadas aproximadamente, y tengo, les voy a mostrar acá, una berenjena ahumada, que lo único que hice fue ponerla en la llama, que se cocine todo, todo en la llama, después la lavé bajo el chorro de la canilla. Nada más que eso, y me queda una pulpa de berenjena como ahumada, es espectacular como les queda. Y es re fácil, se ensucian un poco la pileta cuando lavan, que se sale la piel quemada de la berenjena, nada más que eso. Y la pulpa la guardo para esta preparación. Bueno, sartén caliente, un poco de vegetales, tengo cebolla, pimiento rojo, pimiento amarillo, un poco de pimiento verde, esto es todo lo que me ha sobrado de otras preparaciones. Así que yo guardo todo, no tiro nada, y después lo reciclo. Bueno, voy a saltear esos vegetales y un poco de cebolla de verdeo que tengo acá. Cortada así al sesgo, al sesgo. ¿Se dan cuenta cómo cortamos la cebolla de verdeo? La voy a mostrar ahí para que vean cómo se corta al sesgo. Esto es un corte oriental al sesgo, así. Los chinos y los japoneses cortan al sesgo para presentar sus platos. Bueno, ahí tengo un poco de cebolla de verdeo ya cortada. Vamos a incorporar y después vamos a poner un poco de la parte verde para decorar el plato a último momento. Toda la cebolla de verdeo que corté adentro de la sartén y salteo. Una vez que tengo los vegetales ya salteados y que se están cocinando, les vamos a agregar los pescados que tengo acá. Que como de costumbre son de la pescadería de mis amigas Sandra y Marcela de calle Paraguay y Ceballos. Acá tengo un poco de calamaretes. Estos chiquitos, miren qué bonitos, que son cuerpito y cabeza, vamos a usar todo. Y un poco de lomito de atún cortado en trozos pequeños. Acá hay un calamarete entero, que les voy a mostrar porque así vienen de la pescadería, entero. Y si tiene una espadita adentro, si tira un poco sale como una espada. Y está acá que parece plástica, ven, miren, les voy a mostrar ahí para que se vea bien. Parece plástica, pero no es plástico. Nada más que esto hay que limpiarlo y se descarta. Esto si lo voy a dejar a un costado, lo demás está limpio. Así que cuando los vegetales están salteados ahí y casi blandos, empiezo a cocinar el pescado. De esta manera, re simple, re fácil y va a quedar sumamente sabroso. Con un poco de tomate, de puré de tomate, de este envasado en San Rafael Mendoza. Un poco nada más, como una cucharada y un poco de salsa de soja. Esto es realmente espectacular y re fácil. Aparte tenemos que comer pescado porque tiene omega 3 el pescado. Es un aceite esencial que el cuerpo no produce. Así que hay que comer pescado un par de veces por semana. Lo vamos a acompañar con otra cosa que hay que comer 2 o 3 veces por semana, que son legumbres. Lo vamos a acompañar con un, en este caso con un arroz. Y que ya lo tengo previamente hervido. Agarré anoche, mientras estaba mirando un poco de televisión, un paquete de arroz como este. Y cociné la mitad, así que ya lo tengo listo, preparado. Ahora para la presentación voy a poner un timbal de arroz blanco hervido. Y este salteado de pescados y mariscos, porque tiene calamaretos. Salteo nuevamente, los dejo con de 12 a 14, un minuto nada más. Y este plato cuando volvemos ya está casi listo. Agregando un poco de salsa de soja, como verán. Y un poco de puré de tomate. Nada más. Ahora miren, ya coloqué la berenjena ahumada, como quedó ahumada, como les dije que la había cocinado. Y este poco de cebolla de verdeo arriba de todo, crudo casi. Porque ahora apago el fuego, no cocino más ya. Y mezclo todo. Esa berenjena que puse recién, que tiene ese olor tan particular, parece ahumado de verdad. Y está alargando ahora que se calienta, alargando más olor ahumado. Increíble. Y la cebolla de verdeo cruda, último momento, hace que también la preparación se perfume mucho más. Bueno, vamos a buscar una cuchara, una paleta, algo para servir así. Vengo para acá, con el timbal de arroz que le había prometido recién. Y vamos hirviendo así, miren. Pescados salteados, al lado del arroz. Un platazo realmente espectacular. Y los calamaretti. Sumamente rico y muy, muy nutritivo esto. Y rápido, como verán, el pescado se cocina muy rápido. Así que esto es una preparación que viene muy bien al mediodía, que no tenemos tanto tiempo. Bueno, esa cantidad me parece bien. Vamos a limpiar el borde del plato, que quede impecable. Recordá que el borde del plato es el passepartout de la obra. Y tiene que quedar genial. Ahora pongo una rama de perejil para decorar a modo de cariño. Limpio mi mesada de trabajo. Porque así mientras vamos limpiando y trabajando y limpiando, vamos ganando tiempo. Después, por último momento, no tenemos más nada que hacer. Bueno, perejil fresco, modo de cariño, como están hechos todos los platos en mediodía. Y les digo una cosa. Si quieren encontrar los ingredientes de este plato, lo único que tienen que hacer es entrar en www.rosario3.com. Se van a encontrar con los ingredientes de este plato y de los demás platos anteriores. Ahora sí, los dejo con 12 a 14 y nos vemos mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.